Música Bueno, ya estamos aquí una vez más y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre el emissive, que es una propiedad que nosotros podemos aplicar sobre ciertos materiales para conseguir iluminación ahora les explico y vamos a ver que es y para que se utiliza CTRL T para deseleccionar todo eso voy a seleccionar aquí el ojito para girar, vamos a hacer lo siguiente, voy a apagar eso aquí de un momento y en este canto aquí de la pared voy a hacer aquí un objeto cualquiera, cualquier cosa aquí solo para dar un ejemplo de lo que es el objeto de lo que es el emissive ok, ese material que acabo material no, este objeto que acabo de crear, le voy a aplicar aquí un material cualquiera, este por ejemplo, ok vamos a entender aquí lo que es el emissive la palabra emissive viene de emisión o de emitir que es para emitir luz entonces vamos a entrar aquí en el asset editor aquí ya está el material configurado y ahora vamos a pasar aquí a esta segunda opción lights y vamos a dar un clic sobre el sol aquí para ocultarlo fijaos, está totalmente apagado que significa que no quiero ver el sol y aquí voy a la cuarta opción que es settings bajo hasta environment vengo hasta esta opción que está marcada y la desmarco y ahora significa que no tengo ningún tipo de luz aquí en mi ambiente por lo tanto ahora puedo hacer la prueba de si este objeto va a emitir luz o no perfecto vamos volver aquí a configurar el material vamos a expandir las opciones porque esta opción de emissive es una opción avanzada venimos aquí en Vray BRTF aquí hay tres puntitos damos un clic sobre el y vamos a delete vamos a apagar el material fijaos que hemos apagado no tenemos opciones en quick settings ni nada se ha apagado todo ahora vamos a añadir sobre este material un aquí una capa de emissive un layer de emissive vamos a dar un clic y las opciones que aparecen aquí están emissive damos aquí emissive fijaos que ahora ya vemos aquí en la previsualización el material el material con emitiendo luz ok para que nosotros podamos ver aquí el resultado de lo que estamos haciendo aquí en tiempo real en un renderizado nosotros vamos a hacer por primera vez aquí un render bueno la verdad ya hicimos en principio y para eso vamos a configurar un render vamos a dar aquí a settings vamos a habilitar la opción interactive estamos aquí en settings render muy importante interactive venimos aquí y habilitamos esta opción significa que ahora vamos a tener un renderizado interactivo en tiempo real ahora vamos aquí sobre este icono y damos a renderizar perfecto nos va a abrir esta ventanita y podemos ver aquí incluso puedo dejar delante el modelo no pasa nada vemos como el objeto que estamos trabajando emite luz fijaos que interesante va emitiendo luz no hay luz del sol no hay ninguna otra luz simplemente la luz que sale del objeto si entramos aquí en el material este es el material que se está emitiendo la luz nosotros podemos cambiarle el color por ejemplo vamos a darle un color azul vamos a darle aquí un tono medio que azul aquí está vamos a darle un azul más clarito algo así o algo así por ejemplo algo así tenemos ahí un colorcito azul que nosotros podemos ir ajustando aquí según nuestras necesidades ok ahí está y este color azul o sea esta emisión de luz nosotros podemos lo que es darle más o menos intensidad usando este este controlador que tenemos aquí por ejemplo le voy a dar un valor de 10 ok ahora vamos a tener muchísimo más luz en el ambiente fijaos que el ambiente ahora está más iluminado y el objeto en sí se va quedando de un color más blanco eso es normal es normal porque por la intensidad de la luz que tenemos aquí eso es muy normal pasar eso porque exactamente porque está compensando el EV no sé cómo se dice eso entonces pero nosotros si queremos tener intensidad pues debemos dejar eso habilitado y es normal que la luz tenga este color así normalmente cuando nosotros vamos a usar este tipo de objeto nosotros no solemos pasar de la intensidad de 5 hasta la intensidad de 5 aún podemos ver que el objeto es de color azul y si necesitamos pues más iluminación en el ambiente no es eso lo que va a iluminar nuestro ambiente simplemente necesitamos dar la impresión de que el objeto tiene una luz por lo tanto trabajamos con valores más bajos como por ejemplo este que vamos a ver ahora cuando se actualice aquí ahora cuando se actualice nuestro nuestra escena que se está renderizando en tiempo real y naturalmente podemos cambiar aquí a varios tipos a varios colores a lo que queramos sin ningún problema entonces esta es una de las propiedades que podemos aplicar sobre un material sobre un objeto ok e incluso nosotros podemos jugar un poco con el tema de la transparencia sobre el objeto ok he puesto al máximo para que ustedes vean el objeto se va viendo cada vez menos cada vez menos y se va viendo a través de él la transparencia aquí no vemos mucho bueno se llega a ver aquí la esquinita no pero aquí podemos ir dando menos menos o más transparencia en este caso y si hace falta pues lo que hacemos es subir como siempre la intensidad ok entonces eso sería la manera como nosotros podemos tener objetos transparentes aquí no transparentes perdón objetos que emiten luz aquí en Vray 3.6 ok bueno voy a parar eso aquí un momento en render y en los próximos vídeos vamos a ver algunas propiedades más que podemos usar aquí en los materiales bueno hasta luego chao vamos a ver vamos a ver